Música Continuamos ahora la sesión donde, bueno, en primer lugar, yo tengo que decir que no es habitual que nosotras intervengamos en los seminarios que hacemos, porque la idea es que traemos a gente de fuera que venga y nos cuente cosas, porque para otras cosas ya estamos nosotras aquí, para lo que son las clases normales y demás. Sin embargo, en este caso, nos pareció pertinente incluir en la presentación en lo que era el seminario, la presentación de una pequeña investigación que surgió como acolación de la presentación del informe que nos acaba de presentar Patricia Goicochea. Nosotros llevamos gracias a otras colaboraciones y a otros proyectos de investigación que hemos tenido la suerte de realizar con RIS, pudimos acceder, nos invitaron a la presentación del informe de las actas accesibles que tuvo lugar en mayo, ¿verdad? El 17, el 16 de mayo. Entonces, bueno, cuando llegamos allí, bueno, yo pensé varias cosas, ¿no? Primero, esto lo tengo que repetir en mi universidad, las cosas que se han hablado aquí, quiero que la gente, mis alumnos, los compañeros, la gente que conozco, lo sepa, en gran parte, por lo que decíamos antes, es porque es una información desconocida, porque es relevante y tendremos que hacer eso que nos decía Cristina, pequeñas píldoras para ver si poco a poco, aquí hay distintos profesionales, veo abogados, veo, veía, estaba asistido el señor fiscal, bueno, a ver si poco a poco este mensaje va calando y realmente podemos realizar actuaciones que tengan un impacto mayor. Y una de las cosas que comentó Patricia es que en esa investigación comparada, solo Hungría había sido capaz de evaluar la eficacia de las actas accesibles que habían propuesto, ¿no? Y entonces, pues yo pensando, dije, bueno, pues a lo mejor esto es difícil evaluar, o sea, la tarea de evaluación, esto lo sabemos, ¿verdad? Los alumnos del máster, evaluar una intervención, una actuación, es una cuestión complicada, ¿no? Y posiblemente se necesitan distintas técnicas y herramientas de investigación. Pero hay que empezar, hay que empezar por algo y entonces en ese momento nosotros estábamos, íbamos a administrar una encuesta online a una muestra representativa de la población y pensamos que era una buena ocasión donde podíamos aprovechar para hacer un pequeño ejercicio de validación de algunas de las cuestiones que propone ese acta accesible que elaboraron Patricia y Cristina. Claro, este sería nuestro punto de partida, ¿no? Esto es lo que yo quiero contar, ¿no? Esa evaluación de actas accesibles para empezar a aportar y a trabajar un poquito en esto que creo que todo el mundo tiene que remangarse y empezar a ello. La cuestión, a lo mejor, o la pregunta sería, y es una pregunta que va muy dirigida a los alumnos del máster, ¿y esto qué tiene que ver con la investigación criminológica? ¿Por qué al grupo de investigación en criminología le interesan estos temas de accesibilidad? ¿Por qué nos interesa el tema de un lenguaje claro? ¿Por qué queremos, enfatizamos la importancia de la comprensión? Claro, y es que esto, esta investigación vino, igual que la previa que habíamos hecho con RIS, vino en un momento en el que nosotros llevábamos ya tres o cuatro años desarrollando una línea de investigación que destaca la importancia que tiene el trato que deparan las autoridades legales a los ciudadanos que intervienen en los procedimientos penales, en nuestro caso. La línea de investigación comenzó analizando en una línea de investigación sobre opinión pública, empezamos, la de opinión pública empezó en el año 2008, o sea, casi ya hace diez años, ya nueve, y entonces en esa línea de investigación nosotros lo que nos planteábamos inicialmente era conocer qué opinan los ciudadanos. La cuestión es, ¿pero por qué es relevante lo que opinen los ciudadanos? ¿Por qué son importantes las opiniones y las actitudes de los ciudadanos respecto al sistema penal? Lo que sabemos por la investigación científica es que esto, y lo comentaba antes Cristina, que lo había identificado en una investigación sueca, esto es porque genera confianza. Perdonad, no cerréis que si no, no puede pasar la gente, dejar como medio abierto, gracias. Y entonces esto es importante porque genera confianza y es importante que haya confianza en el sistema. Y no solo esto se ha verificado en Suecia, sino que hay desde los años mediados de los 90, la investigación criminológica y la investigación en general en ciencias sociales ha ido demostrando empíricamente que cuando en las interacciones que se producen entre las autoridades legales y los ciudadanos las experiencias son positivas, eso se produce una ventaja que experimenta el propio sujeto, que también lo extiende a sus familiares y amigos y de tal manera que los ciudadanos por sus propias experiencias o por las experiencias vicarias acaban como teniendo esa actitud positiva hacia la autoridad legal que como digo aquí por una parte pone de manifiesto o tiene como consecuencia directa el que exista una mayor confianza en las instituciones también una mayor disposición a cooperar si yo tengo una buena actitud sobre la policía y los fiscales cuando en un momento determinado a mí se me exija la labor de cooperar con la justicia yo lo voy a hacer porque para mí es una institución creíble incluso en el caso de que llegue la ocasión en el que yo sea una persona procesada incluso se me ponga una condena incluso aunque la condena sea grave lo que nos dice la investigación científica es que cuando existe una actitud positiva yo voy a querer cumplir la condena y la voy a cumplir hombre no con agrado pero sé que no me va a quedar otra que cumplirla y la percibiré como algo justo incluso se ha demostrado en las poblaciones en las muestras de población penitenciaria que cuando los ciudadanos perciben que hay una o tienen una actitud positiva respecto a la autoridad legal la vida en prisión es mucho más fácil hay menos quejas y la calidad de vida es mejor porque en el fondo el sistema está demostrando como una especie de eficacia que en sí misma es legítima todo esto que se ha ido demostrando empíricamente en distintas investigaciones en todos los lugares del mundo con distintos sistemas ya sean más los anglosajones los países de la comangüez los países de la Europa un poco con la tradición jurídica más todos los países han demostrado que esa relación existe esto detrás de toda esta idea subyace una teoría que ha tenido mucho predicamento en los últimos años en la investigación criminológica que es la llamada o denominada teoría de la justicia procedimental que brevemente luego ya lo veremos un poquito en clase un poquito más en profundidad lo que dice la justicia la teoría de la justicia procedimental es que los ciudadanos cuando interactúan con las autoridades legales van a valorar dos cosas fundamentales una es la calidad de trato y otra es la calidad en la toma de las decisiones respecto a estas últimas la calidad de la toma de las decisiones lo que nos dice en la investigación es que los ciudadanos sobre todo valoran dos cuestiones la imparcialidad y la honestidad es decir que cuando un juez o un policía tiene que tomar una decisión respecto a un ciudadano primero lo va a hacer de manera imparcial es decir va a aplicar las leyes de manera igualitaria y y del mismo modo para todos hay una cierta debe haber una justicia distributiva en ello y además lo va a hacer con honestidad es decir va a intentar ser aséptico no va a intentar evitar que sus prejuicios personales afecten en la decisión claro en realidad esto no es nada nuevo esto es algo que los modelos garantistas cuando establecieron la importancia de observar el proceso debido ya nos habían puesto de manifiesto que esto es importante que las autoridades legales en un estado democrático de derecho lo que tiene que garantizar es una toma de decisiones equitativa e igualitaria sin embargo hay un aspecto que era hasta este momento hasta que Tyler que es el autor de este planteamiento teórico plantea la teoría habíamos reparado un poquito menos y es en la dimensión de la calidad de trato que tiene que ver con esa parte más humana más de interacción a María José Bernouz le gusta hablar de justicia interpersonal la dimensión interpersonal que tiene la justicia que es que tiene en cuenta fundamentalmente dos dimensiones una de ellas es el trato respetuoso y digno y la participación respecto al trato respetuoso y digno pues también los modelos garantistas y el proceso debido también nos decía algo al respecto se tiene que respetar la dignidad de las personas pero aquí lo que estamos evaluando es más la emoción y la percepción que tiene la persona que está sometida a un procedimiento penal de cómo se siente tratado durante el proceso si considera que es tratado con dignidad y con respeto y como una persona como un ciudadano igual a otro simplemente que está allí porque hay un proceso que se está sustanciando y él tiene que resolverlo pero que no hay una condición de minusvaloración respecto al resto de ciudadanos que se respeta su condición y su dignidad y luego existe un cuarto elemento que a mí es uno de los que me parece más interesante y más prometedor que también considera el autor de la teoría que es muy relevante y que se ha demostrado además empíricamente que es una cuestión importante que es el tema de la participación y es la idea de que las autoridades legales cuando van a adoptar una decisión tengan en cuenta las opiniones de aquellos a los que van a sentenciar o por ejemplo en el caso de la policía de los que van a detener es decir que haya una explicación de por qué vamos a intervenir por qué vamos a hacer lo que tenemos que hacer una decisión que tiene que ser además la autoridad legal tiene que demostrar esa imparcialidad esa honestidad en explicarle a la persona por qué voy a adoptar esa decisión y además le voy a dar la oportunidad de que me diga qué le parece que comente lo cual no quiere decir que eso signifique que vaya a hacerle caso pero sí la oportunidad de poder hablar y poder dar su versión de los hechos y tener la percepción de que la autoridad legal ha tenido en consideración sus palabras que a veces por ejemplo puede ser en el caso de un delito flagrante de una investigación donde esté muy claro qué es lo que ha pasado y entonces a lo mejor lo que puede ser es que el juez tenga en cuenta su opinión de en qué condiciones quiere cumplir la condena por ejemplo si es una medida alternativa o en qué prisión preferiría o qué condiciones preferiría que se vaya a realizar el cumplimiento de la pena prioridad de la libertad es decir es tener de alguna manera en cuenta la dimensión humana que tiene la justicia y que detrás de toda toma de decisiones hay detrás una persona claro la idea sería que cuando las autoridades legales aplican esta justicia procedimental tienen en cuenta todas estas dimensiones en realidad ello lo que produce es un proceso de esa manera lo que el sistema hace es legitimarse es legitimarse como algo que merece la pena ser observado cumplido y cuando las autoridades legales actúan bien y actúan de una manera que yo lo percibo como justo yo percibo que merece la pena cumplir las normas y eso conlleva a la conformidad normativa que la conformidad normativa la podemos entender tanto como el cumplimiento de la ley como la cooperación con las instituciones y la cooperación en el caso de que me pongan una condena de cumplir con la norma es una ecuación que investigación tras investigación se demuestra que esto es importante el viernes pasado se presentaba una tesis doctoral donde mostraba una relación empíricamente se había demostrado una relación de una magnitud impresionante entre las percepciones que tenían los chicos de justicia procedimental de la justicia procedimental que empleaba la policía y la legitimidad que le otorgaba al sistema y es que esto sale una y otra vez en las investigaciones por lo tanto la administración penal no puede obviar un resultado que se repite sistemáticamente si los ciudadanos nos están diciendo que en las interacciones son importantes estas dimensiones y especialmente la dimensión de calidad de trato la justicia penal tendrá que hacer una revisión al respecto para intentar hacer esa como decíamos una modernización pero si una adaptación una adaptarse a los tiempos y a lo que está pidiendo la sociedad actual sobre todo y no nos olvidemos para ser más efectivos porque si el sistema es legítima recordemos que va a haber más cumplimiento y más conformidad normativa este es un marco teórico que lo que trata de explicar más es por qué las personas cumplen las leyes por qué la mayoría de los ciudadanos están vinculados a la norma en intentar explicar por qué se trasgrede pero es muy importante porque lo que nos está explicando es que muchas de las personas que en ocasiones trasgreden la ley si reciben una vez que pasan por el sistema y reciben un buen trato y perciben que hay una equidad en la toma de decisiones esto va a generar una experiencia positiva hacia el futuro y posiblemente sea una actuación preventiva de delincuencia por lo tanto no podemos despistarnos de que esto es algo importante claro entonces cuáles serían las lecciones que nos interesan sino que rescatamos en este seminario sobre la justicia procedimental y es que la calidad de las interacciones va a ser fundamental para que el sistema penal funcione bien que interacción implica comunicación y el lenguaje es el vehículo para comunicarse por lo tanto el lenguaje que emplea el sistema penal va a ser clave para que esas interacciones sean interacciones de calidad donde el ciudadano perciba si hay equidad o no en la toma de decisiones si hay dignidad o no de trato para que podamos percibir bien y correctamente lo que se hace en las salas de justicia por ejemplo nosotros en algunas investigaciones que hemos realizado en justicia de menores voy a hablar muy poquito porque luego la profesora Bernuth lo explicará mucho mejor pero nosotros por ejemplo lo que hemos percibido es jueces de menores muy 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 motivados con una con un interés muy fuerte en explicar muy bien sus decisiones pero que su mensaje no llegaba a los menores procesados precisamente porque el lenguaje que se estaba utilizando como vehículo no era el apropiado entonces por mucho esfuerzo que hagamos por muy concienciados que estemos si no reflexionamos en cómo es el vehículo de transmisión pues no estaremos consiguiendo lo que buscamos nosotros esta idea de la importancia del lenguaje vino un poco fue un resultado propio de la línea de investigación donde en las investigaciones que habíamos hecho en justicia de menores veíamos esto pues dijimos bueno en realidad no hemos visto no hemos analizado bien la idea del lenguaje en la justicia juvenil que nosotros conocemos bien hicimos una investigación pequeñita pero que bueno fue en sí misma ya bastante esclarecedora una de las cosas que hicimos fue cogimos los textos fundamentales con los que se supone que se trabaja en la justicia de menores que son las sentencias y las actas de los menores detenidos de los derechos del menor detenido que supone que son los documentos que están hechos y según nos dice la legislación están hechos para que el menor comprenda que es lo que está ocurriendo y les pasamos un test hay unos programitas que permiten analizar el nivel de lecturabilidad se llama digo esto que difícil en realidad es como de elegibilidad lingüística que en realidad lo que analiza es el nivel de comprensión que tiene un texto en función de la complejidad gramatical es decir lo que nos decía antes Cristina lo largo que sea un párrafo el número de palabras que hay por frase el número de sílabas que tiene cada palabra y lo que descubrimos es que el nivel de acta de derechos del menor detenido y las sentencias analizadas desde el punto de vista de la complejidad gramatical tenían un nivel apto para un alumno con nivel de bachillerato claro pensemos que estamos hablando de justicia de menores que va destinado para chicos de 14 a 17 años y lo que se necesita es un nivel de bachillerato cuando además como decíamos posiblemente la muestra de infractores posiblemente sean personas que tengan algún déficit desde el punto de vista de lo que es la formación entonces bueno en principio ya es como un pequeño suspenso a esa adaptación del sistema y de los instrumentos que utiliza el sistema pero claro luego tenemos que pensar que no solo hay complejidad gramatical sino que el texto está preñado de argot jurídico que cuando le preguntamos a los chicos qué significaba la gran mayoría de los chicos eran incapaces de dar una definición y lo peor de todo había en muchas palabras que daban una definición pero era una definición incorrecta por lo tanto los chicos estaban interpretando mal o erróneamente lo que allí se escribía por lo tanto bueno cuando conocimos la investigación de las actas accesibles dijimos bueno es que esto enlaza muy bien con algunas de las ideas que nosotros estamos trabajando entonces dijimos bueno pues yo le dije a Patricia ¿qué te parece si hacemos un intento de validación de esas actas accesibles que habéis propuesto? La idea de la investigación es una investigación muy sencillita ¿se entienden mejor las actas tradicionales que las alternativas? Bueno claro a lo mejor hay que empezar por el principio como no hay evidencia científica sobre esto pues vamos a obtener la evidencia científica ¿es mejor un acta alternativa o un acta tradicional? Hay diferencias entre si la información es oral o escrita porque esta es una cuestión que plantea la directiva la directiva insiste mucho en que tiene que ser escrita intuyendo que de manera escrita el mensaje se entiende mejor y luego es posible que influyan algunas variables en la comprensión como el sexo la edad el nivel de estudios que hablaba mucho Patricia la nacionalidad influye esto pues bueno la idea era comprobar si esto es así claro desde el punto de vista de la eficacia de la investigación para no cansar al encuestado no podíamos coger y examinarlos de todos los derechos que hay en el acta porque si no los agotaríamos por cansancio entonces lo que hicimos fue escoger tres derechos que según había manifestado el informe de RIS pues eran derechos que tenían unos más obvios que otros y que tenían algunas dificultades o algunos matices que merecía la pena explicar y en el acta accesible se daba una información añadida entonces en la medida que se tratan de derechos que se supone que generan dificultades de comprensión escogimos estos tres para hacer ese ejercicio de valoración claro la idea lo que hablábamos antes aquí contrapongo el texto pequeño es la información que viene respecto en el acta tradicional y luego en la parte derecha está el derecho redactado conforme proponían ellas de una manera accesible simplemente en la longitud ya uno ve la cantidad de explicación que hay por no extendernos pues por ejemplo en el de la designación del letrado que es la más fácil usted tiene derecho a designar abogado y a ser asistido por él sin demora injustificada si el detenido o detenida no designar abogado se procederá a la designación de uno del turno de oficio sin embargo en el acta accesible dice usted tiene derecho a que venga un abogado para asesorarle puede solicitar la presencia de un abogado de su elección o solicitar al colegio de abogados la presencia de uno del turno de oficio la policía será quien llame al colegio de abogados fijaros la información adicional que hay sobre el procedimiento de quién lo hace cómo se hace podrá hablar en privado con su abogado antes y después de la declaración en comisaría las conversaciones con su abogado serán confidenciales esto significa que todo lo que cuente no podrá compartirlo con nadie ni siquiera con las autoridades legales o sea explicando el alcance de lo que son los derechos para luego si yo tengo que ejercitar los derechos como decía Patricia tendré que comprender todo y en todo su alcance y finalmente dice tiene usted derecho a que su abogado esté presente en otros actos que se lleven a cabo durante esta investigación por ejemplo reconocimientos en rueda pruebas de ADN registro de homicidio u otro lugar etcétera y así igual con los tres derechos como os decía lo que escogimos o sea estábamos administrando una encuesta sobre además opinión sobre la policía entonces nos pareció pertinente incluir este pequeño experimento y entonces bueno es una muestra representativa de la población son mil personas se estratificó por sexo y por nivel de estudios porque nos interesaba mucho ver el efecto que podía tener el nivel de estudios en la comprensión de estos derechos de tal manera que se aseguró que un 12,5% de la muestra solo tiene educación primaria solo es decir ni tiene la secundaria y luego un 30% solo tiene eso de tal manera que en la medida que decíamos que la muestra era más o menos representativa comentaba antes Cristina que con la ESO hay un 50% en nuestra muestra hay un 42,5% que solo tiene eso entonces bueno de esa manera garantizamos un poco analizar aspectos que veíamos importantes entonces bueno que hicimos como un pequeño experimento a las mil personas le administramos el acta tradicional a 300 y a los otros 700 el acta alternativa dentro del acta alternativa dividimos a una de esa mitad a 350 se hizo un audio un audio que bueno fue bastante entretenido hacerlo porque claro como lo hacemos me decían los de la empresa no grábalo y digo yo lo voy a grabar si yo no he leído en mi vida los derechos a nadie entonces bueno como hablaba esta mañana y tenemos mucha suerte y unos policías siempre dispuestos a colaborar Jesús Mayoral que será uno de los ponentes de la tarde se brindó a grabar los audios tal y como le habíamos propuesto entonces grabó los audios pero en realidad era el audio no era una explicación era la lectura con su voz entonces bueno pues la voz de una persona que ha hecho en su vida pues no sé cuántas detenciones leyendo el acta alternativa y luego en los que lo leían escrito la mitad no podía o sea lo leía y luego tenía que contestar y la otra mitad podía volver a consultar el texto con la idea de valorar esto que dice la directiva que el detenido tiene que tener todo el tiempo en su poder la información para si quiere o no ejercer los derechos bueno pues la idea con esto creíamos que teníamos como todas las claves para intentar buscar evidencia científica al respecto bueno y aquí como os decía lo que intentamos es que esto estuviera estratificado por el nivel de estudios porque nos interesaba mucho ver el efecto bien desde el punto de vista de la investigación los alumnos del máster ya que vayan tomando nota las variables dependientes que escogimos pues claro lo que queremos explicar es el nivel de comprensión de las personas entonces lo que hicimos es una variable que fuera acumulativa una suma del número de respuestas correctas a las preguntas que luego les hacíamos al respecto por ejemplo he puesto aquí algunas respecto a lo que hablábamos si la policía solicita al colegio de abogados uno del turno de oficio para defenderle puede elegir que abogado le defenderá puede su abogado fuera del interrogatorio contarle a la policía lo que le han hablado en relación con su caso si el abogado es del turno de oficio significa que no tendrá que pagarle en fin este tipo de preguntas tenían que responder sí o no para ver y la idea era sumar el número de respuestas correctas bueno de las 15 preguntas la media es 11,9 y dices bueno pues no está mal la gente parece que responde positivamente sin embargo luego estimamos otra variable que era un buen nivel de comprensión porque claro para poder ejercitar bien los derechos no vale solo acertar las preguntas sino aceptar un número suficiente de preguntas para poder efectivamente ejercer esos derechos y por ejemplo en el ámbito sanitario en el ámbito farmacéutico cuando hacen los prospectos de las medicinas los someten a pruebas de validación para ver si se comprende o no se comprende la información que hay ahí y tienen un umbral de comprensión del 90% porque se estima que si la persona no entiende correctamente el 90% de la información que hay ahí puede hacer cualquier locura con la medicina y esto no es algo que quiera ninguna farmacéutica entonces establecen ese 90% de un umbral de conocimiento necesario para comprender bien el texto entonces bueno pues con ese mismo criterio de no vale solo responder correctamente a un número X de preguntas sino vamos a ver cada sujeto si es capaz de llegar a un umbral que nosotros bajamos un poquito y que lo establecimos en un 75% de tal manera que bueno vimos como que la mitad de la muestra tenía un buen nivel de comprensión mientras que la otra mitad tenía un nivel de comprensión incorrecta luego desde partida ya que la mitad de la muestra no entienda bien los documentos incluso con el acta alternativa es como que pasa aquí bueno pues vamos a ver vamos a intentar un poco ver que se entiende mejor que qué y qué es lo que va guiando el que haya una buena comprensión para ello utilizamos variables independientes o sea las variables independientes que utilizamos para explicar ese nivel de comprensión bueno fue el método de información que es mejor lo tradicional lo alternativo con audio lo alternativo escrito lo alternativo con escrito pero que tenga recordatorio el sexo la edad influye en algo los estudios la nacionalidad teníamos una variable que era el contacto policial aquellas personas que ya han pasado por el sistema el sistema les ha servido para aprender porque se supone que nosotros somos de la opinión que cuando hay una interacción con la autoridad legal esa interacción debería servir para socializar al individuo y al menos aprender algo aprender a sus derechos y como mínimo ejercitarlos si uno ya ha pasado por la experiencia legal y además teníamos en la muestra un 18,4% de personas a las que la policía los había detenido los había multado por alguna inflexión que era un número suficiente para ver este efecto bien bueno tachán tachán aquí están los resultados de la investigación de manera inicial esto es una correlación donde lo que busca ver es la relación la magnitud de la relación que hay entre las variables luego ya vamos a entrar en pequeños matices una de las primeras cosas que descubrimos es que el tipo de acta es fundamental claro menos mal era evidente no puede ser lo mismo un parrafito así que un parrafito más grande explicándolo todo y de una manera comprensible y efectivamente además esto en el ámbito de las ciencias sociales pues tener niveles de correlación así ya son más que suficientes pues uno ve que el tipo de acta es importante sin embargo si os dais cuenta hemos hecho también un recuento en las columnas de el número de respuestas correctas para el derecho de asistencia letrada el número de respuestas correctas en el ámbito de la justicia gratuita y en el ámbito del derecho a no declararse culpable y fijaros que ocurre está mejor o tiene que estar no sé si mejor redactada o la información clave está en el caso de cómo se ha redactado el derecho de la justicia gratuita porque la relación es muy alta esto en ciencias sociales es una relación muy alta y nos viene a decir que el acta alternativa está muy bien hecha porque uno sabe bien a lo que accede con la justicia gratuita sin embargo no pasa lo mismo con la redacción de la asistencia letrada y sí que pasa con el derecho a no declararse culpable mi hipótesis de por qué en el tema de la asistencia letrada esa relación no es tan fuerte es porque yo creo que era Patricia quien lo hablaba antes hay un pequeño efecto Hollywood hay un poquito efecto lo que todos sabemos el derecho a la asistencia letrada es algo en lo que estamos socializados sabemos por las películas incluso por la experiencia vicaria que alguno ha podido tener respecto no al orden penal sino a otros sitios uno sabe que tiene derecho a un abogado y puede con el sentido común entender interpretar y responder acertadamente a las preguntas que pasa que hay otros derechos más específicos donde se necesita información añadida lo cual demuestra dos cosas importantes primero que cuando los derechos son complejos necesitan explicaciones detalladas y esto es importante y luego demuestra otra cosa que es que por ejemplo los medios de comunicación pueden socializar a las personas entonces si socializamos bien a las personas podrían conocer sus derechos a través en series en libros en películas ¿qué pasa? que sabemos mejor el sistema americano norteamericano gracias a las entretenidas series norteamericanas sobre abogados que el sistema español pero pero el mensaje que se manda es claro si lo que queremos es formar a la ciudadanía en sus derechos para que los conozcan y los sepan ejercitar bueno podríamos emprender campañas de concienciación yo por ejemplo soy de la opinión que por ejemplo en institutos cuando los chicos están empezando a madurar y desde el punto de vista del desarrollo moral empiezan a ser conscientes de cuáles son sus derechos ¿por qué no se podrían llevar a cabo talleres de información de derechos y de deberes y de cómo ejercitarlos? ¿por qué no? y lo podemos hacer de una manera divertida e mediática utilizando las series porque vemos que hay una serie yo creo que que los resultados estos vendrían a a demostrar que hay una serie de conocimiento que es un conocimiento general que se puede expandir de una manera relativamente fácil y sin embargo como ocurre con el tema de la justicia gratuita que tiene todas esas especificaciones hay veces que hay que dar explicaciones añadidas y hay que darlas de una manera que se puedan entender ¿vale? bien el método de información también tiene una relación estadísticamente significativa vamos a ver ahí que es mejor si el audio el oral el escrito o el escrito con recordatorio y luego con una menor relación pero algo hay existe una relación con la edad vamos a ver luego qué es esto y con la nacionalidad y sorprendentemente el contacto previo aquí no tiene ningún efecto vamos a ver que esto tiene un pequeño matiz esto sería respecto al nivel de respuestas correctas ¿no? al examen así pasado pero a ese umbral de comprensión del que establecíamos bueno ocurre lo mismo simplemente con más carga todavía ¿no? se demuestra todavía que el tipo de acta es determinante para saber para llegar a un nivel de comprensión correcto y el método de información también va a determinar cuando la comprensión es completa y cuando es incompleta ¿vale? pues vamos a ver lo que yo he llamado perdonar algunos resultados esperados ¿no? algo que bueno era lógico obtenerlo por ejemplo la condición de extranjero limita la comprensión esto ya lo sabíamos habíamos hecho por ejemplo previamente una investigación sobre la aplicación de esas directivas de las que hablaba antes Patricia haciendo esa investigación en colaboración con Reis donde habíamos visto cómo era la aplicación práctica de las directivas del derecho a la interpretación a la traducción a la asistencia letrada y al derecho a la información en el colectivo de los menores extranjeros y ahí vimos las dificultades que tienen los menores extranjeros son muchas son muchas especialmente de comprensión no entienden la información que se les dice y además como el sistema el paso por el procedimiento penal es tan estresante ellos están tan nerviosos y entienden tan pocas cosas pues hace que digan sí, sí entiendo vale adelante pero realmente luego no se han enterado de nada y luego los problemas están cuando hay que cumplir la condena cuando hay que asumir las consecuencias de lo que ha derivado el proceso y entonces bueno pues aquí vemos una relación estadísticamente significativa de cuando uno es español comprende de una manera completa mucho mejor que cuando es extranjero esto es evidente ser extranjero es un hándicap a la hora de pasar por el procedimiento y lo que sabemos por otras investigaciones es el hecho de contar con un intérprete nos lo contarán esta tarde en la mesa es importante pero hay que tener muy claro o valorar muy bien en qué condiciones tiene que ser ese derecho de traducción como tienen los intérpretes que actuar porque no todo vale entonces de primeras vamos a decir que el ser extranjero limita limita la comprensión y dificulta el paso por el procedimiento y luego el contacto bueno veíamos que no salía una relación significativa porque desde el punto de vista de la correlación sin embargo algo hay cuando haces hay una relación casi 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 por los pelos aquellos que tengan un poquito más de conocimientos estadísticos yo creo que con la gráfica se ve bien parece que aquellos que tienen un contacto previo saben un son capaces de tener un poquito más de compresión completa pero claro es que lo esperado aquí sería que la distancia fuera muchísimo mayor que una persona que ha tenido ya un contacto con la policía y que se supone que ha pasado por ese procedimiento de información de derechos algo ha tenido que aprender en ese proceso y lo que nos viene a decir los resultados es que ha aprendido poco muy 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 poco entonces bueno esto es algo que demuestra que hay que seguir trabajando o sea que realmente la policía yo estoy convencida con las entrevistas que ha hecho Patricia con las que hicimos nosotros en el caso del colectivo de los menos extranjeros la policía está concienciada sabe que lo tiene que hacer la clave es tiene los instrumentos y las herramientas necesarias para hacerlo como os explicaba antes de los jueces de menores que habíamos visto os puedo asegurar que hay mucha vocación muchas ganas de hacerlo bien mucho empeño y mucho amor a la profesión a la hora de hacer las cosas sin embargo luego hay cierta ineficacia entonces claro esto pasa por que los profesionales tengan las herramientas y los instrumentos que realmente se necesitan y claro hablábamos antes es que una de las cosas que no enseña el sistema es a cómo comunicarnos de una manera efectiva de hecho en el ámbito por ejemplo de los menores existe una directiva que es la directiva 800-2016 que forma parte de ese paquete de medidas del que nos hablaba Patricia donde se insiste en que habrá que formar a los profesionales del sistema en técnicas de comunicación y en técnicas de entrevista para ser efectivos en la comunicación porque si no somos efectivos en la comunicación pues todos esos esfuerzos se quedan en la nada entonces bueno es una pena tener muy buenos profesionales que tienen mucho empeño en hacer las cosas bien y que luego no lleguen donde pueden llegar porque les faltan los instrumentos para hacerlo entonces yo creo que una de las lecciones que ya tenemos con la evidencia científica que vamos un poquito atesorando es que hay que ponerse a trabajar de manera inmediata ya en esto para mejorar lo que es el paso por el procedimiento de las personas y luego tenemos también algunos resultados inesperados esto tenemos que debatirlo y mucho como es posible bueno perdón el siguiente es el que tenemos que debatir este el de la edad también es para debatir pero me parece interesante el resultado que sale es decir las personas con más edad tienen un mejor nivel de comprensión claro y uno piensa es que las personas es que es gradual es que las personas de más de 65 años tienen una comprensión mucho mayor y yo dije bueno esto ya lo tengo claro os he dicho que el método de administración era una encuesta online una encuesta online que el procedimiento de estas las empresas que hacen este tipo de encuestas los que tienen es unos como lo diré les llaman los panelistas unas bases de datos con un montón de panelistas con bases de datos muy fuertes además ellos intentan cada vez que sean más potentes que sean muy representativas de la población pero claro tienen un sesgo que es el sesgo de la gente mayor porque para hacer encuestas online uno tiene que estar adaptado a las TIC y ya sabemos que a las TIC la gente de los grupos de población de mayor edad bueno no se han incorporado en las TIC de igual manera si hay distancia entre yo por ejemplo y vosotras que sois más jóvenes respecto a la rapidez que escribís en el teléfono y tal pues pensemos en las personas de más de 65 años y su acceso a internet entonces yo dije esto tiene que ser por esta cuestión y que vaya muy vinculada entonces yo lo que pensé claro la idea es que seguro que las personas que tienen más edad tienen una mejor formación son personas que tienen formación avanzada que les interesan estos temas y por eso contestan este tipo de encuestas cuando comprobé la relación que existía entre el nivel de estudios y el grupo de edad efectivamente salía una relación bueno pues esto es lo que es pero sorprendentemente la relación es significativa porque las personas de más de 65 años es de la muestra o tienen estudios muy avanzados de posgrado incluso o no tienen estudios ninguno porque un montón prácticamente más de la mitad de las personas que tienen más de 65 años no tienen ningún tipo de estudios también es cierto que posiblemente sea un colectivo especial porque es un colectivo que está respondiendo encuestas online está claro que hay cierto sesgo pero es que pasa lo mismo en menor medida con los de 51-65 con los de 31-50 y entonces la idea es es posible que la experiencia vital permita esa mayor comprensión porque existe más experiencia vicaria más lo que hablábamos no esto el mensaje de nuevo yo creo que es interesante es se puede socializar a la gente en los derechos y en cómo ejercitarlos porque de hecho las personas que tienen más edad y que tienen más experiencia nos demuestran que tienen más comprensión pero en cualquier caso como era inesperado esto hay que profundizar más no de hecho serán otras técnicas de investigación las que nos ayuden un poco a rastrear el significado de estas cosas que a veces salen en las en las muestras representativas que los datos a nivel cuantitativo nos dicen esto pero ahora hay que explorar un poquito más para intentar explicarlo y luego el resultado que más me ha sorprendido es el método de información por supuesto el método tradicional es el que obtiene un nivel de comprensión mucho más bajo pero es el método más efectivo ha demostrado ser el oral y aquí es donde yo he dicho esto no puede ser esto no era algo desde luego que el legislador europeo estaba pensando en ello solo se me puede ocurrir esta voz tenemos que contar a Jesús pero como les has leído los derechos para es la voz de Jesús ¿verdad? tendrá que ser la voz de Jesús pero bueno yo he oído los audios y os puedo asegurar que es una lectura normal y corriente claro tendrá que ver un poco con la idea de cómo cogen las personas el mensaje sabemos que hay personas más auditivas otras que son más visuales no lo sé pero desde luego sorprende muchísimo que haya un nivel de comprensión más alto de aquella persona que lo ha oído simplemente lo ha oído respecto a aquella persona que lo tiene escrito e incluso que ha podido volver atrás de tal manera que el resultado es inesperado bueno es esperado el que tradicional la comprensión completa es la más baja pero luego el siguiente sería el escrito después el escrito con recordatorio y después el oral bueno no sé a lo mejor habrá que reflexionar de hecho posiblemente sean esas investigaciones cualitativas que también hemos puesto en marcha las que nos den un poquito de clarifiquen un poquito esto una de las cosas que insistían mucho por ejemplo en la investigación que hicimos con los menores extranjeros los policías que tenían más experiencia decían no no es que para que se enteren hay que explicarlo es que muchas de estas personas simplemente se aturullan con el lenguaje escrito necesitan la explicación oral bueno pues a lo mejor la cosa va por ahí cuando tenemos que pensar claro pero esto es una situación en cualquier caso los resultados tampoco se entendería pero posiblemente la magnitud de esto es mayor si entendemos como es la situación psicológica que tiene una persona normal que está detenido pues lo normal es que haya bastante estrés que no esté muy nervioso y no entienda bien lo que está pasando y que por ejemplo cuando lea se aturulle con algunas cosas por muy comprensible a lo mejor que se haga el lenguaje y por lo tanto pues bueno parece que por eso yo entendía que los policías recomendaban esa explicación coral que era como más humana más de interacción personal y que eso era lo que tenía el efecto pero claro no puedo imaginarme cómo esto tiene efecto en una encuesta administrada de manera online en cualquier caso es un resultado que dejo ahí puesto para la reflexión y poco más realmente los resultados que permitían las cosas que hemos visto son muy sencillas conclusiones que se derivan de este pequeño experimento pues que el acta tradicional es susceptible de muchísimas mejoras por lo tanto el mandato al legislador español es inmediato tiene que redactar ya un acta alternativa un acta alternativa a ser posible como la directiva una de las cosas que decía es que cada estado miembro debía cuando hiciera la reforma es decir cuando se reformó la ley de un juiciamiento criminal Europa lo que le había dicho al estado español es que tendría que haber proporcionado un modelo de acta accesible y esto no se hizo con la idea de que ese acta accesible fuera idéntica para todos los ciudadanos españoles porque si no puede pasar lo que veíamos antes que en la policía local de Castilla-La Mancha se hace unas cosas en la erchancha se hace otras entonces la idea es y yo creo que de los resultados de la investigación se deriva necesitamos ya un acta accesible y un acta accesible que venga impuesta por el legislador español que sea idéntico para todos y por supuesto que sea comprensible otro de los resultados pues que es la cultura popular el efecto Hollywood el sentido común o lo que sea ayuda a interpretar pues lo que son los derechos más obvios sin embargo cuando hay complejidad necesitamos una explicación mayor la información y la calidad de la información y el método es muy importante por lo tanto hay que mirar el cómo lo hacemos por ejemplo el resultado más relevante aquí es el efecto tan importante que ha tenido la redacción del derecho de la justicia gratuita y el resultado inmediato respecto a la eficacia de las respuestas aunque otro de los resultados es que aunque la normativa considera el método escrito como una garantía la muestra ha comprendido mejor el método oral bueno esto tendremos que analizarlo mejor y luego algo interesante es que el nivel de estudios no ha resultado ser algo relevante por cierto creo me ha saltado esa perdona creo me ha faltado una 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 explicación al respecto claro el hecho de que el nivel de estudios no haya salido con una relación cuando analizamos la correlación entre lo que se el nivel de comprensión de las actas esto en principio contraviene un poco lo que es el sentido común decir bueno pero si es que se supone que las personas que tienen más formación deberían entender mejor esto claro mi interpretación es que la importancia es el documento escrito si yo tengo los recursos académicos suficientes para leer y comprender que eso en principio se obtienen con la enseñanza primaria es suficiente o sea con unos estudios primarios un acta accesible debería ser suficiente no es necesario nada más por eso no sale significativo porque lo importante es cómo redactamos la información eso no quiere decir o sea lo que los resultados yo creo que vienen a decir es que no se necesita tener un nivel de estudios determinado para comprender algo cuando esto está redactado de una buena manera entonces aunque parece significativo o sea parece sorprende que el nivel de estudios no aparezca bueno pues tiene que haber mucho claro como el texto en el caso del acta tradicional como el texto es complicado no lo entiende nadie ni el que tiene nivel de estudios ni el que no lo tiene y cuando el acta es accesible da igual el nivel de estudios o sea el nivel de estudios el efecto del nivel de estudios queda totalmente desaparece si utilizamos el acta tradicional por la complejidad y si utilizamos el acta alternativa porque precisamente lo que buscamos es romper esa barrera que pueda tener el nivel de estudios y yo creo que ese también es un resultado interesante de la investigación además como se ve jóvenes y extranjeros tienen más problemas y esto también es algo que hay que mirar porque además si analizamos un poco las características sociodemográficas que tienen muchos de los detenidos la delincuencia es fundamentalmente delincuencia de gente joven y hay una sobre representación de la población extranjera por lo tanto son colectivos que hemos evidenciado que tienen problemas y que pasan mucho por el sistema penal por lo tanto necesitamos adaptarnos bien a esto esta tarde hablaremos más de ello y respecto a los jóvenes nos hablará ahora María José Bernuz y bueno como indico ahí tampoco de la investigación puede derivarse mucho más y lo que necesitamos son otros métodos de investigación que nos permitan profundizar en algunas de las cosas que aquí estamos hipotetizando o de las cosas que sugieren los datos esta mañana comentaba el comisario Roldán hacía referencia a una investigación que estamos realizando y es una investigación que ha empezado la semana pasada donde estamos observando las detenciones que se están realizando en la comisaría provincial de Albacete y nos estamos focalizando mucho en lo que es el acto de información de los derechos para percibir este tipo de cosas posiblemente estos métodos de investigación más cualitativos nos permitan llegar a cosas que bueno pues que una muestra que un análisis cuantitativo de una muestra representativa pues no nos puede no nos puede aportar ¿vale? y bueno pues por mi parte nada más muchísimas gracias a todos por la atención no sé cómo voy de tiempo a todos por la atención aplausos 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 aplausos